La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La respiración está perfecta, va bien No sé qué estáis haciendo pero no le duele ahora Tiene un ligamento que parece una cuerda Está preciosa, listo, es nuestra... ¿Cutura? No, no creo... ¿Le doyó cuando lo hice? Sí, vamos a hacer tres fotos A ver, ¿qué falta ahora? Nada, yo estoy solamente... Yo también Toma, carácter Bueno, déjala ahí Por este, cuidado... Está súper bien de presión, una pasada Enseguida ha recuperado la presión Pero está dada hipotenso al final En mi opinión Vamos a desintuar un poquito Lo metemos ahí dentro Bueno, estabas metido... Aquí no, no llegabas... Está perfecto Vale No, es libre A ver, quiero la cabeza... Me pon aquí Brazo, brazo... Aquí levanten un poco por la guía Vale Este canino que estaba fracturado O sea, este canino fracturado El problema es que este canino... Claro, el problema es que este canino tenía... Hombre, tía Se te rompe a ti una uña Y el trocito no lo sacas... El trocito no lo sacas rápido Sí Y te empiezas a molestar Y más nada, cada vez que cobre Se te impacta en la... En la encía y te empieza a durar Entonces... Arriba tenía un resto radicular No es que moleste Lo que pasa es que es como es... Una raíz que se va rompiendo Se va rompiendo Y queda solo una parte muy pequeña No se infecta Pero es un... Es una piedrecilla en el zapato Entonces... Tú cambias el hábito de masticación A otro lado ¿Por qué? Porque sabes que ahí en ese último te molesta Hay algo que te molesta ¿Algún batallinario? Carmen, sí Carmen No sabía si estabas cerca Y te he comentado a cuatro... Vale Pero vamos... Nada, todo bien La anestesia ha sido de mucha calidad Al final está un poco hipotensa Pero salvo eso... Todo muy bien De saturación La máquina de anestesia... Fantástico Lo que te quería decir es El chimpa... Porque querías hacer primates Tú, ¿eh? Sí Lo primero que hace Cuando se empieza a espabilar Es cogerse Y no... Es que no se coge Vale, sí Se le ha pasado ya el efecto De... De... De la tiletamina Zolazepam Y de vez Porque se le ha pasado De hecho muy rápido ¿Qué le has puesto aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pongo ya! Se ha relajado el animal De entrada Con la tiletamina Zolazepam Y luego a veces Bueno, lo hemos empezado ya A sacar muestras Poner vía Bla, bla, bla ¿Qué le has puesto aquí?